Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ante todo, a desearles a ustedes que este año sea muy próspero, ¿no? Siempre con la bendición de Dios, ¿no? Que tengan mucha salud, ¿no? Que sean felices y que hagan feliz a los que ustedes quieren, a los que están ahí rodeados en su hogar, ¿no? Que haya mucha paz, mucha armonía familiar, ¿sí? Entonces, bueno, rapidito, en esta ocasión quiero compartir con ustedes cómo preparo yo mis papas rellenas, ¿ok? A ver, vamos a ver, primero les voy a decir los ingredientes. Acá aproximadamente hay 600 gramos de carne, ¿no? Suave tiene que ser, ¿eh? Suave, como para el lomo saltado o algo así, ¿ve? Y lo he cortado así, que después lo voy a cortar en cuadritos, ¿ves? Primero lo he hecho así, lo voy a cortar en cuadritos. Bueno, como es casera, más quiero que sea carne que que cebolla. Dos cebollas, ¿no? Un tomate para aproximadamente 11 papas, ¿no? Acá hay una grande que la considero dos, 11 papas y un gallo. O alguna papa que no sea arenosa, que no se desarme, ¿sí? Ya la zancoché, les cuento, ya la zancoché, pero ahorita la voy a pelar, la voy a poner en esta bolsita. Yo soy práctica. La voy a poner en esta bolsita y como ya se me enfrió, ¿no? La voy a poner en microondas que esté bien calientita y después la voy a pasar por el prensapapa al toque mientras que... O ustedes cuando la zancoche, o sea, la sacan, la pelan rapidito, así se quemen los deditos, eso sí, y con su prensapapa en un tazón, ta, ta, ta. Que ahora yo lo voy a hacer, ¿no? Pero les iba diciendo, ¿qué más necesitamos? Bueno, huevos zancochados, cortados así para el relleno, opcional, pasitas, aceituna, ¿no? Cortado así porque hay algunos que no les gusta, a mí me encanta, ¿no? Y tenemos para el aderezo, bueno, la sal, el sazonador, el pimentón, un poquito de comino le echo yo y punto, y ya está. Entonces, yo ahorita voy a picar todo lo que les he dicho y más luego regreso, ¿sí? Ya, ahora voy a proceder a... Miren, ve, ya piqué la carne, ¿no? Esos filetitos que los veían ustedes alargados, agarran, a ver, para que no saben ni siquiera cómo se pica en cuadradito, ¿no? El filete alargado yo lo he cortado primero así, ¿no? Y después ya he comenzado, de acuerdo a lo que quieran, si ustedes quieren más grandecito, pero yo les recomiendo que para papa rellena así, estos cuadritos así, ¿no? Ni muy chicos ni muy grandes, ¿sí? Entonces, ahorita yo ya lo voy a aderezar, ¿no? Que le voy a echar su sal, ¿no? Un poquito de sal, un poquito de sazonador, ya a su gusto, ¿no? Bueno, a mí me gusta el comino, ¿no? Entonces le echo un poco de comino, perdón, un poquito de sazonador para que tenga un poquito de color ese aderezo, ¿no? Un chorrito, un poquito de aceite porque como yo uso poco para la olla donde lo voy a freír o en la sartén donde lo voy a freír, este... para que no se pegue, ¿no? Lo mueven, lo chocolatean, ahorita voy a chancar un ajito y lo echo ahí también, ¿no? Y esto ya queda ahí, ¿no? Y después a lo último ya corrigen si falta sal, qué sé yo, ¿no? Lo dejo ahí. Ahora, para las que no sepan ni siquiera cortar cebolla en cuadritos, cuando es en cuadritos no le saquen este rabito para que no se les desarme, entonces comienzan así, ¿no? Bueno, yo estoy agarrando un cuchillo de cerrucho, tienen que tener mucho cuidado, ¿ya? Acá, ¿sí? Bueno, hay diferentes maneras, pero yo, bueno, es así. Y después agarran estos extremos para que no se les deshame cuidado con sus deditos y comienzan, ¿no? Al grueso que ustedes quieran, ¿no? Muy delgado ni tampoco muy durezo. Cuando ya van llegando al extremo tienen que tener mucho cuidado con las uñas, con los deditos y esto de acá le sacamos el impuesto, como se dice, ¿no? Y esto lo he hecho acá, ¿no? Ahora, el tomate, ¿cómo se corta en cuadritos? Yo, a mi manera. Lo he lavado bien, no le quito la cáscara, soy muy práctica, y comienzo con mi cuchillo así, ¿no? No llegando al extremo para que no se desarme y sea más fácil para cortar así. Si a ustedes les gusta le quitan las pepas, si no, no, ¿no? Así como el librito lo abren y le sacan las pepas. Entonces, con cuchillo parado para que corte mejor agarrando los extremos para que no se desarme, así, cuchillo parado y terminas echadito, cuchillo parado y terminas echadito y ya comienzas a cortar así, listo. Ya tienes tu tomate en cuadritos, ¿sí? Hago esto porque hay gente que me sigue que está comenzando desde cero, ¿no? Entonces, es por eso me permiten los que ya son bastante avanzaditos la paciencia o sáltense esta parte que la saben, pero hay gente que quiere que les haga paso por paso, ¿sí? Entonces, ahorita vuelvo un momentito y seguimos, a ver. Ahora, ya calenté acá el aceite, ¿no? Voy a echar la carne que le eché los condimentos, acuérdense. No le echen mucha sal, es preferible que mejora lo último, corrijan la sal ya cuando esté con su cebolla, con su tomate, ¿no? Porque acá yo le voy a echar esto, ¿no? Este, medio cubito porque es un poquito de carne, nomás, ¿no? Aproximadamente medio kilo, 600 gramos, no, no, no sé calcular, discúlpenme, ¿no? Entonces, que esto fría, ¿no? Y mientras que esto va friendo, ya pide acá las papas, ¿no? Las he puesto en una bolsa y después les digo qué tiempo lo... Ah, las herdí, las zancocheri, discúlpenme, temprano, por lo tanto que se me enfriara, ¿no? Entonces es mejor para pelarlas y no me quemen los dedos. Entonces, ahora ya las pelé, la he puesto en una bolsita y lo voy a poner al microondas. Después les digo qué tiempo, ¿no? Porque ahorita voy a poner acá un tiempo, pero no sé si me salen... Tienen que salir bien calientitas, ¿ya? ¿Para qué? Para que a la hora de prensar, porque el secreto para que la papa no esté bien dura para prensar tiene que estar calientita y al toque se prensa la papa, ¿sí? Entonces ya, yo voy a esperar que esto fría, ¿ya? Y después vamos a seguir con el siguiente paso. Ya vengo. A ver, este, acá aproximadamente ya han pasado cinco minutos, ¿no? Que ya el jugo, mire cómo la carne va botando su juguito y el juguito ya va burbujeando. Todo lo tienen que ser a olla abierta, no lo tapen, ¿ya? Porque si lo tapan, aún así va a sudar más y más jugo. Y cuando es para un relleno, no conviene que el relleno sea jugoso, ¿sí? Entonces acá yo voy a echar mi tomate primero, ¿no? El tomate también bota bastante jugo, ¿no? Entonces, bueno, mi cocina no está muy, muy fuerte, para que no tenga, este, mucho jugo se necesita un buen fuego, ¿no? Pero tampoco que se seque, pues, ¿no? Entonces voy a echar acá mi tomate mientras que ahí se va cocinando. Ya saben, la carne que van a utilizar tiene que ser una carne súper suave, ¿ya? Una carne que sea para freír y que esté rápido, ¿ya? No, no carne para aquí, ni carne para zancochar, nada por el estilo, ¿ya? Ahí lo dejamos, que vaya cocinando. Yo ya saqué acá las papas que están calientes, entonces voy a proceder en prensarlas, miren, y que suave sale cuando están calientitas, ¿no? Se van a quemar, pero bueno, así tiene que ser, ¿no? Acá lo estoy, sí se ve, ¿no? Entonces estoy prensándolo, ¿ya? Voy a seguir prensando más papa, ya les enseñé cómo, ahorita vengo. Ya, ahora, miren, mientras prensé toda la papa, ya se me está secando el jugo, voy a echar la cebollita, ¿sí? Y también ahí que cocinen, cuando ya se está la cebolla, ¿cuándo está la cebolla? Cuando está bastante cristalina, bastante tierna, ¿no? Y ya está el relleno para, para las papitas rellenas, ¿sí? Chocolete, chocolaté, ¿no? O mezclen, o entreveren, como quiera, se debe decirlo, ¿no? Para que esto se vaya agarrando los condimentos también para la cebolla, ¿no? ¿No? Entonces voy a dejar ahí que la cebolla también se cocine y lo van moviendo cada cierto tiempo observándolo porque ya no tiene jugo esto, ¿sí? Ahí si gustan le bajan un poquito el fuego para que no se les quede. Listo, vengo. A ver, miren, así quedó el picadillo sin nada de juguito. Si en algún momento a ustedes les queda jugoso, hay personas que agarran y le echan un poquito de harina, cualquier harina, ¿no? Para freír, para preparar, sin preparar, le echan un poquito, lo mueven, sobre todo en el fondo, lo mueven, ¿no? Un ratito hasta que más o menos calculen que ese poquito, esa pizquita de harina que le han echado para espesar el jugo, ya el jugo esté espeso, ¿no? O sea, ya esté más o menos en esta contextura, ¿ya? Ahora lo que tenemos que esperar es que tanto el relleno como la papa prensada, miren, le he metido yo los dedos para que se enfríe más rápido y el relleno también se enfríe, ¿ya? Y después ya vamos a, les voy a enseñar cómo hago yo como moldeo, como relleno y tanta cosa. Pero por el momento esto lo voy a pasar acá para que se me enfríe más rápido. Y después tengo yo, bueno, este platón, ¿no? Que ha agarrado una bolsa de estas, a ver, a ver, una bolsa de estas nueva, por supuesto, ¿no? La abierto por acá, la abren por acá, así, ¿no? Y después acá también, dependiendo la cantidad de papas también, ¿no? Para que sea más grande, ¿no? Entonces, esto lo he puesto acá y después he puesto una sin, sin abrirla, sin nada. La cuestión que a donde voy a reposar las papitas rellenas tienen que estar en algo que no se pegue, ¿ok? Entonces, yo esto ya lo tengo listo, voy a esperar que se enfríe el relleno, que se enfríe la papa prensada. Acá tengo, bueno, por el momento un huevo, no sé cuántos huevos voy a necesitar, a medida que vaya necesitando, este, voy aumentando acá porque después van a ver cómo voy a hacer. ¿Sí? Y esto lo tengo acá esperando. ¿Sí? Entonces, ¿qué más falta? Nada más. Esperamos entonces que se enfríe y regreso otra vez. Ya estoy aquí, a ver, vamos a ver, llegó el momento para armar mi papa rellena, rellenarla, armarla y freírla. Yo ya acá he puesto más o menos, miren, tienen que buscarse una cacerolita angosta, calculando que entre la papita una por una, ¿no? Angosta porque requiere regular aceite. Acá hay más de una taza, creo. No sé, a ver si la pueden ver allí, a ver, ¿no? Siempre con mi papelito, bueno, el secreto para que no se me queme rápido el aceite, pero todo depende de que la papita no se abra para que no ensucie el aceite, ¿no? A ver, vamos a ver, acá yo ya puse mi papa fría, mire, he abierto la bolsita, otra bolsita y encima de mi tablero lo he puesto porque si ustedes lo dejan en el tazón se pega, en cambio acá, miren, ¿ve? ¿no? Entonces, cuando ustedes van a agarrar esto, yo hago esto, a ver, a ver, vamos a ver, primero, me embadurno con harina las manos para que no se pegue la papa, por favor, ¿ya? Entonces, la parte donde va a ir para afuera que tenga harina, a ver, vamos a calcular, la verdad, que tiempo que no hago, entonces, estos dedos de acá que voy a apretar para que se estiren, traten que no estén de harina, ¿por qué? Porque a la hora de juntarlo no se va a poder juntar, porque se, se, no pega, o sea, se encuentra con un poquito de harina, ¿ves? Miren cómo se pega, entonces, ahí, ahí, vamos a ver cómo me va, chicos, ¿ya? Entonces, hacen un huequito, estiran, hacen un huequito y le ponen el relleno. A ver, yo la voy a hacer regular, contundente, sino que mi mano no tiene mucha harina y no sé cómo me va a ir. A ver, vamos a ver, huevito, ¿no? Con su yema, una pasita, un pedacito de aceituna, aunque a mi gente no le guste. Entonces, uno va haciendo estas esquinas así. Y bueno, y como yo más o menos sé calcular, ¿ves? Que no se me pegue. Yo corto otro pedazo, pero solamente para que tape esto. que como me las ingenio, yo lo pongo acá, más o menos lo estiro, ¿no? Que para que entre acá y ya me pongo la harina para agarrar la parte que va a ir para afuera. Miren como me las ingenio, yo. Ay, Dios mío, se me cayó mi huevito, carajo. Bueno, bueno, eso es lo malo en vivo. Pero, así muchas pasamos, hacemos maravales. Entonces, ahí ya junté para que salga una papa más grande. Aparte que mi mano es chiquita y si la hago de una sola, de un solo corte de la papa, miren cómo va quedando. Ya está. Listo. El detalle es que a la hora de juntar, ¿no? Que no tenga harinita para que se pegue, ¿ves? Y una vez que ya está todo, tratar de no echar mucho relleno. Uy, voy a bajar un poquito mi aceite porque está, pero como quiere. ¿Ya? Y una vez que ya traten de no echarle mucho relleno para que no se salga por acá, y olvídense, por más, y también el huevo batido está acá. Voy a pasar esto para acá y esto para acá. ¿Ya? Y de aquí sigue, a ver, vamos a freírlos. Ya la verdad que este tablero de acá con harina es para cuando haga las demás. Yo les voy a hacer una para que sepan cómo queda. ¿Sí? Y después ya me quedo haciendo las demás. No sé la verdad cuántas me van a salir de este tamaño. Y proceden a hacer esto. Lógico que en cada papa rellena que van a moldearse tienen que lavar las manos, se la tienen que secar porque otra vez van a agarrar harina. No se les ocurra así con las manos que están resbalosas. No, se les malogra todo. Ya, acá ya le empapé de esto y con mucho cuidado paradito lo resbalan. ¿Ves cómo salta? Me lavo las manos porque esto está rápido. Me lavo las manos, me las seco bien. Ahí ya va comenzando a freír. Ese es el detalle de, de, de cómo se llama, de regular aceite. Miren, ve para que ocupe la mitad de la papa y cuando ustedes ya vean que está doradita, acuérdense que solamente es que esté doradita por fuera porque ya por dentro todo está cocinado. Ah, otro detalle, a la papa le he tenido que echar regular sal porque por más que la zancoché con agua con sal la probé y estaba sin ploma. ¿Sí? Entonces ustedes comienzan a entreverar, le metan con sus deditos allí la sal hasta que le sientan, ¿no? Este, que no esté simple. Y listo. No le echen más cosas allí, ya. Y listo, ¿ves? Ahora vamos a ver mi cocinita creo que está lenta. Ya va dorando y se va viendo el borde. ¿Cómo sé que está dorando? Miren, van viendo el bordecito, ¿no? Que esté así medio marroncito, caramelito. Tengan cuidado, nomás coloquen bien su sarténcita, ¿no? O su cacerola de tal manera que a la hora de voltear, esto tienen que hacerlo con mucho cuidado porque, ay, se me quema, se me quema, se me quema. ¿Por qué? Porque se puede abrir la papa y la resbalan, ¿ves? Miren, miren cómo, cómo este, doró, ¿no? Y ponerla acá, ¿no? Sí, sí, si no le llega esta parte de acá para que dore, lo ayudan poniéndolo así un poquito. ¿Ya ve? Ya está. Listo, mi papita. Listo, mi papita. Esperamos, quedó, ahí calculamos porque ahí ya no la vemos, ¿no? Calculamos que tenga un color como este y listo. Esa es la papa rellena, la acompañan con cebollita larga, zarza de cebollita larga o zarza de cebollita cuadritos con tomatitos si gustan, ¿no? Puede ser un desayuno, un lonche, una cena, nosotros, o almuerzo con arrocito blanco, esto, o con una ensalada al costado o con una zarza. Y listo. Esta es la papa rellena, a ver, vamos tomando una fotito. Se me quema, se me quema. A ver, no sé si tomé la foto pero no me importa. Lo importante acá es que ya para sacarla, no la vayan a voltear otra vez, por favor. ¿Ves? Cómo se me la dé acá, lo ponen en sitio seguro, le bajan la candela para que no se les queme y comienzan a escurrirlo bien, 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 ¿no? Se supone, hijito, Alexander, un toque. No me escuchó mi hijo, ya. Entonces yo misma soy. Me olvidé de ponerle un papel toalla allí, ¿no? En el sitio donde van, este, perdónenme. En el sitio donde las van poniendo, no las monten, por favor, ya, porque se les chanca. Las ponen así en filita hasta la hora que ya van a servir, ¿ya? Entonces, yo acá ya la dejé acá y miren, les presento mi papita rellena, ¿sí? Entonces espero que les haya gustado. A ver, una fotito. Espero que les haya gustado con mucho cariño para ustedes. Así preparo yo mi papa rellena. ¿Sí? Un besito. Hasta una próxima. Cariño, bendiciones. Otra cosita. Este, este platón, ya saben que tiene que estar con este plástico, con esta harinita, para que a la hora que sigan ustedes moldeando, acá está la, la papa, ¿no? La sigan moldeando. Para moldear acá y después comenzar a freír, van a, eh, rellenar y le van a echar solamente la harina, ¿ya? Y acá las van a poner a reposar en harina. Nada más en harina, por favor, ¿ya? A la hora que ya van a freír, que las tienen ya todas moldeaditas, que están tranquilas, que han moldeado primero sus papitas, recién, esas, esta, esta, esta cacerola, algo chico, ¿para qué? Porque si ustedes ponen algo que es más ancho, van a necesitar más aceite, ¿ok? Entonces, que esté bien calientito el aceite, ¿no? Para que se haga más fácil y rápido el freír, porque necesita tener buen fuego, porque si no se zancocha y se puede desarmar, no lo sé, ¿no? Y ya las van, ya tienen que tener listo también la fuente o el azafate o qué sé yo, con papelito o toalla para que no estén corriendo igual que yo, ¿no? Para quitarle esa grasa de más, ¿no? Y ya las tienen allí. Se les enfrió para la hora del almuerzo, del lonchecito, lo que sea, ya ustedes calculan y lo calientan en el microondas, ¿sí? Entonces, esto lo pueden dejar enfriar bien, 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 lo pueden refrigerar para el otro día, su desayuno, o que se vayan a la playa, ¿no? Y quieran algo práctico para comer, ¿no? Para los chicos con su arrocito, son felices, yo les digo, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que más quería compartir. Ahora sí, ya los dejo, espero que les guste. Hasta la próxima. Chao, chao. Otra vez, discúlpenme, es que en vivo es así. Este, les había dicho que las moldean, las dejan acá y cuando las tengan todas juntas, que ya la cacerola esté caliente, ¿no? Acuérdense que a la hora de, ya con sus manos, eh, pueden estar enharinadas, ¿no? Este, comienzan, o secas, comienzan a agarrar papita por papita y la pasan por el huevo. Ustedes ya me han visto, ¿no? por este huevo batido. Cuando, si son regulares y ven que ya les va quedando poco huevo, bueno, revientan otro, lo baten y comienzan, ¿ya? De preferencia, una por una, por favor. Cada papita que hacen, se lavan las manos porque se les puede resbalar antes de tiempo y se pueden quemar y eso es lo que yo no quiero, por favor. Ya, listo, ahora sí, los dejo. Chao.